Soy una niña salvaje, inocente, libre y silvestre Tengo todas las edades, mis abuelas viven en mí Mujer alma, ama tu cuerpo El territorio que habitamos en este tiempo Mujer alma, ama tu tierra Me gusta encontrarme con las demás mujeres Y sabernos una sola que tenemos un objetivo en común Y es poder liberarnos y transformar la realidad Para que sea más justa e inclusiva El golpe de la vida te enseña a ser mujer con letras mayores Te enseña a luchar aunque estés sola o acompañada Aprender a remarla aunque tengas que remarla con la corriente No importa si pase lo que pase Vos siempre tenés que estar parada con la cabeza bien en alto Para mí ser mujer es muy importante Yo lo recuerdo siempre el día a día con mis hijas Tengo dos hijas Con mi mamá Fortaleza Guerrera Empoderada Tenemos esa fuerza y salimos Salimos por los hijos, por nosotras mismas Y demostramos que podemos llegar a mucho Y que hacemos muchas cosas No solamente por uno, por ellos y por los demás también Me gusta de mí, mi fortaleza, mi fuerza de voluntad para haber superado muchas cosas Que me puedo destacar en un montón de cosas Como ser madre, padre, amiga, trabajadora Mi forma de ser Yo me considero muy buena persona De mí, mis hijos Lo que yo soy con mis hijos Lo que soy hoy en día Agente sanitario y de poder llegar a estas hijas Y de, por mí sola, de poner voluntad y de salir de todo lo malo que estuve yo en la calle Que me llevo bien con mucha gente Que todavía creo en las personas Que todavía confío Que psicológicamente nos hace falta A nosotras Tener estos encuentros Y expresar que por ahí Como pasó hoy día Que tenemos tantas cosas De tantos años Adentro de expresarnos Y decirlos Y contarles Y que otro sepa Y enterarnos a la vez Que también hay otras mujeres Que sufren Y que han pasado situaciones Igual que la de uno Y eso está muy bueno Mi corazón es una estrella Soy hija de la tierra Viajo a bordo de mi espíritu Y camino a la eternidad El agua a mí me cura La tierra me da fuerza El fuego me enriquece El aire es libertad El agua a mí me cura La tierra me da fuerza El fuego me enriquece El fuego me enriquece El aire es libertad Soy una niña salvaje Inocente, libre y silvestre Tengo toda la tierra Tengo toda la tierra Tengo toda la tierra Tengo toda la tierra Gracias.